Y la deja la peño Yo prefiero las picantes Mira cuatro quesos, tío Ah, esa también está... Tío, no me jodas Tío, no hables de comida Pide una pizza, pide una pizza No, no, es que estoy con las cervezas Y no puedo coger el coche, tío No me jodas Pero que te la llevan a casa, seguro A esta hora no, pejuegón No, a esta hora no, pejuegón No me jodas, ya, hombre No hables de comida Pizza, pizza Cerveza, cerveza Ya, cerveza sí Tengo muchas ¿Dónde es esa mi puta cerveza? Eh, joder, mis arco, te pongo Y luzes Y luzes, y luzes, y luzes Ah, joder Ya, venga Mierda Llevan unos putos saltos, bebé No, 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 no No saltes, no saltes Che, boludo Que le van a mover A ver, el puto Brasil de mierda ¿Alguien ha pasado por allá, Rubén? No, todavía no, tío Yo creo que no Por eso van para allá muy rápido Yo voy con Rubén Porque tengo escopeta Así que ¡Venga! ¡Gilipollas! ¡Oh, cibergines! Era cibergines Pues estará también Al final, es more Si tú sabes Yo te sigo Porque estoy con escopeta Nada, nada Que vengan, que vengan Corre, corre, corre ¿Dónde? Aguantame, che Levantame El sacrificio ese ha sido bueno Que no pasa Sí, sí Que le disparaba así De lado, en verdad Con el alma así Por encima del hombro Y Luz En la tarde ¿Con quién estábamos jugando? Que no me acuerdo Con... No, mira, ahí está jugando El Alex también De ahí Claro, se te lo he dicho Que estaba con él Que estaba mandando invitación Estaban los dos El Alex es el que estaba jugando Con nosotros en antes, ¿no? Con el Tudis No, creo que el de antes Era Alex Moore Ah, este es otro Que yo me liaba Ah, pues yo me llevo a mí Alganistán A ver, ¿cómo se llama? Bill Leen Bill Raja 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 Yo creo que raja, ¿eh? Ay, raja Joder Claro Son los que se van a suicidar Por el equipo Los que van a bailar El Moonwalker Tío, yo tengo que aprender A hacer eso rápido Porque no me sale nunca Lo de correr para atrás El Moonwalker El Moonwalker Hay gente que lo hace todo rápido ¿Sabes? Que dices, hijo de puta Que se me escapa marcha atrás No se nota Yo ni sé cómo se hace eso de ahí Así, así Con la pistola apuntando para atrás No, no sale No, la pistola apuntando para atrás Así Así, mira ¿De qué te siento? ¿Qué harás, eh? Ah, no me comas Me tiró una granada para atrás No sé cómo no me maté No sé cómo me maté, cabrón Ya, yo voy con iluso Iluso Yo te sigo, yo te sigo Hazme caso Hazme caso Tenemos un handicap Porque estoy borracho Así que No pasa nada Tengo contacto Tengo contacto, Ruben Ahí ya Vamos, vamos para allá Iluso Vamos, vamos Vamos para allá Iluso 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 A la espada de nosotros tenemos uno Que me han dado La que me han dado Atrás de ustedes Si, si, si Tío, qué rápido se cansa la raja esta No han dado Hostia Está ahí detrás Detrás Hostia ¿No lo han encontrado? No. Ya. Sí. Dale ahí que venga. ¿Dónde? No sé. Hay que ver que venga. Ahora nos tira una granada y nos mata a todos. No, no. Callate, güey. Callate. No se asusten. ¡Uy! ¡Oh! ¡A mí! ¡A mí! ¡Rescátame! Y baile, el baile, el baile. ¡Uh, uh, uh! ¡Baila, baila! El baile. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Norri es frío! ¡Eso! ¡Se... ¡Se va a Prozent de田, versos a Goda! ¡Aquita! Caprón, te mataste a uno Me robaste ese lace Al primero, si fue al primero, al que he matado Sí, sí, al que te dije, ¿no? Ahí, tengo contacto Sí, a ese Que tiró las dos granas y las dos rebotaron Con una cosa que había delante mía Y digo, de puta madre, tío, estás jodido ya Mira, ya se fueron también ya ¿Quién crees que se habrá ido? ¿Quién se habrá ido? ¿El qué? ¿Qué es eso? Nada, ahora se ha visto, tío Ah, Civil War, de la Marvel Ah, de la Marvel Ah, no, no, yo solamente cuando sale películas últimas No soy mucho de esas cosas Hoy, huevón, va a salir rápidos y fuertesos El 9 El 10 Estamos hablando Las van a pasar en el Ah, ya, bueno Ahora sí la última, güey Tengo que dormir para ver Cómo Argentina rompe el orto a Chile Sí, 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 yo también quiero dormir ¿Dormir? ¿Qué es eso en España? Es temprano ¿Y van a dormir? ¿Tan tempranito? Y es sábado todavía ¿No se van a dar la fiesta? Yo no soy un fiesta, Steve Bueno Para mí la fiesta ya se acabó Para mí ya es domingo No, sí, sí, sí Se acabó la fiesta Un poquito de fargol y a dormir Que la parienta así no me pega No, sí, sí, sí No, sí, sí No, sí, sí Va a llegar Que yo soy Carlos, ¿eh? Así que no está muy lejos de la realidad Y allá, pero sí Ya, tío, tío Pero va a llegar un momento Que acaban de salir Ya no solamente de videojuegos Y esto Y si no de películas Y cosas un poquito No, sí Te vas a quedar pegado con esto Se te van a pegar a los ojos No, no, no No vas a salir de esto Claro Vas a tener sexo Por las gafas virtuales también También, también Hay que ver cómo evolucioné Hay que ver No, no, no Pero tú has visto las riff Las óculos riff Eso es otro level Es otro nivel Es muchísimo mejor que esto Sí, 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 sí No, cabrón Ya, pero de momento Cabrón De momento De De momento El cosa está Super guay Y va a mejorar O sea Está yendo a mejor Ya bueno Chicos Para mí la última Porque si no Para mí también Yo Yo vomito acá Venga Venga Ganamos el último Rubén Vamos ¿Qué? No, no Me olvidé El 17 del jammer y la Ahí va No he traído El inhibidor ¿Tienes inhibidor? No, no, no Tengo Ponlo aquí En la papelera En la papelera En esta Yo voy a matar Yo voy a matar gente No me jodas En la pared A ver Si no Está aquí No puedo poner la otra Es arriba Ayúdanme 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 Hay dos Hay dos Están de una granada Están de una granada Están de una granada Están de una granada Primo Me van A tu derecha Sales a tu derecha Se fue Se fue Se fue Se fue Buah Mierda Me reventó Una granada Uy Joder Levantalo Tienes uno Que está subiendo La escalera Espérate Uy La puta granada No me jodas Quédate junto Quédate junto Quédate junto Espérate 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 Está abajo Rubén Está abajo En el ordenador En la computadora En la computadora Vale Lo tiene jodido Hemos hecho lo del Lo del inhibidor Vamos a ver qué hace Oh Ah ya sale Oye No Ya No ya sale Está Lito Bueno Uno más Uno más Uno más Cuidado al inhibidor Ahí Todo tapado En la cabeza Si lo vi Si lo vi Si lo vi He puesto las dos Tío Pero que en verdad Ya tapado tapado No estaba Pero ya se vio Yo te es jodido Meter ahí la pistola Para ir para ahí No 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 Ya se ha ido todo, ya se pira. No, ya no le ganamos esto. Ya perdemos y nos vamos. ¿Dónde está el arma? ¿De qué hora están jugando? Desde qué hora estamos jugando Rubén, ¿te acuerdas? Hora Japón, por favor. Mucho, tío. Hora de España, pues desde las doce o así. ¿Qué hora es esa? Espérate, hora Japón. Son las dos y veinte de la mañana en Japón. Rubén me escribió a las siete y media. Siete y media. Ya habremos comenzado a jugar a las siete y cuarenta y cinco o ocho, más o menos, por ahí. ¿De la noche? Sí. A la mierda, weón. Sí que sí, que te vamos jugando un rato largo. A las doce aquí, a las siete allí, a las doce aquí. Y yo que me quejo, que ya sepan. Yo estaba jugando, ¿qué harás? A las tres de la tarde con Miguel. De tres a cinco, más o menos. ¿A las tres de la tarde? No, sí, sí. Temprano, temprano. Pero de tres. Pero Rubén estaba conectado, pero estaba jugando otra cosa. Sí, pero ya me lo he pasado, tío. Me lo he pasado en dos días, tío. Se lo decía al Paul, que está todo guapo el juego. En el menú te sale una mujer, que es un robot supuestamente. Y te explica, pues dale a continuar, lo que sea. Y se calla, no te habla más. Pero de repente, tronco, estuve jugando toda la noche. Y empalmé y todo para ir al curro, ¿sabes? Dejé de jugar para ir a currar. Y al día siguen pensando el juego y me dicen... Hola, ¿qué tal? Ayer te acostaste tarde. Espero que hayas descansado. No sé qué. ¿Qué? Te lo digo, te hacen cuestas. Tronco, de repente, te empieza a decir... Es que me flipo cuando empieza a decir... Estoy empezando a sentir algo. No sé si deberías de jugar. Digo, ¿qué? Digo, me está diciendo el juego que no cree que deba de jugar. Digo, es que es el primer juego que me dice que no lo juegue, ¿sabes? Que no está seguro. Y le di, yo le di. Digo, yo me voy a meter. Y es que ya estaba en el final, tío. Me quedaba una misión. Digo, tío, qué hijo de puta. Sí, sí. Está muy guapo el juego. Con el Atari, con el juego de las gallinitas. Ya, venga. Ahora sí, el último, tío. No me jodas. Tú dijiste, tú dijiste, perdemos y nos vamos. Ah, bueno. Entonces, de acá seguimos del área. Si perdemos y nos vamos. Si perdemos, nos vamos. Venga, venga, vamos. Yo voy a... Yo voy atrás porque estoy borracho. No, ahora es nuevo esto. Puedo estar aquí. Venga. Venga, venga, venga. Contacto. Ah. Ah. Al fondo, al fondo. Ay, arriba, arriba. Levanten. Ah, me cago en la puta. No, 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 no. Grimbo. Ya, no sabe nada. Tienes dos. Tienes dos. Ah. Es... Ah. Ah. Me quedé sin balas, cabrón. Tenía la habilidad de mierda. Me quedé sin la habilidad, cabrón. Esta no vale. Rubén. Esta no vale, esta no vale. Acabo de ver cómo se ha revivido en mi cara. Sí. ¿No has visto? ¿No has visto lo que he hecho? No, no, no lo he visto. Pues que me los he tumbado los dos. Y se me ha revivido en la cara. Te conf... Te confiaste, güey. Logramos. 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 Gracias por ver el video.